La huida de la isla Chiflaco. Cuarta parte. Mientras George cae y se acerca a la lava burbujeante, solo se le pasa una cosa por la cabeza. ¿Cómo me apetece un bocata de coco? ¿Yo? Sin lechuga, solo coco y pan. ¡George! ¿Algo? ¡George! ¡Coque! ¡Coque! ¿Estáis bien? ¡Sí! El único problema es que George no sabe qué hacer. Has hecho cosas más difíciles que esta. Haz lo que mejor se te da. ¡George puede! ¡Está a salvo! ¡Yu-hu! ¡Menos mal que ya estamos a salvo! ¡Bien! ¡Por favor! No os alegréis tan rápido ni celebréis nada porque os quedaréis para siempre fundidos en la lava. ¡Menudo idiota! ¡Tranquila, Úrsula! ¡George nos llevará a todos a la jungla de verdad! ¿Seguro? Sí, pero antes George tiene que sacaros a todos de aquí. ¡George! ¡Arriba, Chiflado! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame ahora! ¡Venga, chiquitín! ¡Salta! ¡No querrás que salte aquí! Lo tomaré como un sí. Muy bien, señor George de la jungla. Ya no podré hacer croquetas fritas con tontorrones como vosotros. Pero preparaos para la furia del volcán. ¡Ay, robot, Chiflado! ¡Ayúdame! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Solo tiene que apretar el botón al mismo tiempo. Oh, gracias. ¡Van a llegar al túnel! ¡Están salvados! ¡Les va a subir hasta el túnel! ¡Corre! ¡Corre! ¡La llave! ¡He perdido la llave! ¡Volveré a entrar! ¿Vas a volver ahí por un collarcito de nada? ¡Es verdad! ¡Corre! ¿Por qué no te da miedo? ¡Oh, porque el nivel de peligro es el de siempre! ¡Corre! ¡Soy el rey de la jungla! ¡Otra vez! ¡Oh, rayos! Se suponía que ser el malo era fácil. ¡Estoy contento cuando bailo! ¡Sí, sí! ¿Cómo ha llegado aquí este vídeo? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Buen trabajo, soldado! Podrás formar parte de mi tropa cuando quieras. Pando y yo siempre hemos ido juntos a todas partes. Me subió al monte Everest. Me llevó nadando por el Canal de la Mancha. ¿Qué he hecho para que te descarríes? Ah, hicieras lo que hicieras. Descarríe hacia aquí. ¡Ah! ¡Corre! ¡Así me gusto más! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Qué risa! Pero, ¿qué pasa aquí? No, no puede ser. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No puede ser. Estoy contento cuando bailo. ¡Sí, sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! No podemos seguir huyendo. ¡Tenemos que destruir esta isla! Pero aunque llegáramos a la sala de control, no tengo la llave. ¡Hombre, por Dios! ¿Qué es esto? ¡Ah, ah, ah! ¡Seguidme! ¿A dónde va? ¡Ah, ah! ¿Dónde se han metido? ¡Ja, ja, ja, ja! Escuchad. Los robots consiguen la información a través de un cable que llega por aquí. Bien. ¿A alguien le da miedo el agua? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Bueno, no podemos salir de acá. ¡Ah, ah, ah! ¡Qué miedo! Tranquilos. ¡George, vuelve enseguida! ¡Tengo un barco! Allí están. ¡Animales, atacad! ¡Ah! 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 ¡Pero qué botón hace que los animales ataquen, eh! ¡Ah! 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 El cable debería pasarnos por debajo. No has dicho aún qué íbamos a hacer al encontrarlo. Hay que desconectarlo. ¡Sí! ¡Seguid a George! ¡George! 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 ¡Estas mini-nubes! ¡Está claro que vamos a tener que entrar! ¡Está claro que vamos a tener que entrar! ¡Adiósito! ¡Adiósito! ¡No! Oye, ¿pero qué pasa? ¡No, no, no! ¡No podrás pararme! ¿Ves este botoncito? Es para una emergencia. Y ahora es una emergencia. Así que voy a pulsarlo a ver si funciona, maldita sea. ¡Qué bien! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué pasa ahora? Hola, anguilitas. ¡Qué monas sois! ¡Ah! Sabes, has estado muy bien. Llámame. Creo que os debo una disculpa. Y volver a casa. Yo pienso volver excavando con las manos solo por diversión. He aprendido que no se debe jugar con la naturaleza. Creía que habías aprendido a no tratar mal a tus amigos. Vale. Eso también. Vamos, robo yo. ¡Hurra! Más aceite caliente de coco y pétalos de rosa, por favor. ¡Hurra! Sí. Una buena hamaca en casa con un gran helado de 15 bolas. Como si nada hubiera pasado. ¡Hurra! M deployed. Mآes. López. Gracias por ver el video.